Vamos a comenzar ahora con nuestro primer análisis del día. Varios estudiantes se encuentran bajo investigación acusados de vender fotos de desnudos de algunas de sus compañeritas, que también son alumnas en una secundaria de la comunidad Exeter en Nueva Hampshire. De acuerdo con el superintendente Michael Morgan, el incidente involucra, y citamos, el uso inapropiado de tecnología personal. Nancy Hawaniec, la madre de un jovencito, indicó sentirse aliviada de que su hijo no esté involucrado, pero expresó alarma por lo sucedido. De acuerdo con testimonios de un alumno, la venta de las fotos habría generado cientos de dólares, y la pregunta ahora es si los sospechosos rompieron las leyes contra la pornografía infantil. Por ahora, el jefe de la policía no ha presentado cargos criminales. Nuestro equipo de producción invitó al superintendente Michael Morgan y a la policía, cualquier vocero de la policía de Nueva Hampshire, para que hablaran sobre estos casos. Sin embargo, hasta el momento no se han pronunciado. También contactamos para que participaran en el programa a la Asociación de Padres y Maestros de esa localidad. Estamos esperando su respuesta, y además queremos dejar muy claro que las imágenes que van a acompañarnos durante todo este segmento no pertenecen a la secundaria en cuestión. Ahora sí que tenemos la pregunta para que ustedes participen del programa. ¿Qué opinan de que jovencitas compartan fotos de desnudos con compañeros de escuela y que luego ellos las vendan? Vamos a entrar en contexto con el abogado criminal y especialista en pornografía, Walter Reynoso, también la vocera de las escuelas públicas del condado Miami-Dade, el cuarto de mayor extensión en todo el país, la doctora Gemma Carrillo. Ambos se encuentran en nuestros estudios de la ciudad de Miami. Bienvenidos. Abogado y experto en pornografía, primero que todo, el fenómeno del sexting es algo que hemos estado reportando más o menos ya por un par de años. Explíquenos por qué este caso es diferente y cuáles pudieran ser las ramificaciones para estos muchachitos que presuntamente habrían compartido estas fotografías. Sí, es un caso muy delicado porque las penas pueden ser de 10 a 20 años. La diferencia en este caso es que los estudiantes tienen 14 y 15 años. Normalmente en este tipo de caso, para no dañarles la vida en totalidad, muchas veces los ponen en programas de educación porque a una condena de ese tipo de cargo destruyen la vida. Las penas son muy altas, hay registración que tienen que hacer. Entonces, en este caso parece que están investigando el caso y que van a dejar que los eduquen en vez de meterles cargos criminales severos. Sin embargo, abogado, las leyes son las leyes y de haber compartido estas fotografías de compañeritas semidesnudas o desnudas, la pregunta es si habrían estado compartiendo pornografía infantil estos muchachos. Es probable que tienen suficiente evidencia para meter cargos, pero hay una diferencia cuando hay suficiente evidencia para meter cargos y la discreción que los fiscales usan para si lo meten o no lo meten. En el estado de la Florida también tenemos programas para educar a los estudiantes, especialmente en casos similares a este. O sea, que poner o no los cargos está en esos momentos bajo la discreción de la Fiscalía y están considerando también la vida de esos jovencitos y quizá no destruirlas con cargos que pudieran acarrear hasta 20 años de prisión. Gema Carrillo, el superintendente Michael Morgan, que abarca lo que es esta secundaria, ha dicho que este es un incidente pequeño y agrega que a los estudiantes de esta secundaria, con su escuela intermedia correspondiente, se les ha aconsejado sobre los peligros de publicar fotos con dispositivos electrónicos. Entonces, si ya es eso algo que están haciendo los colegios, enviando ese mensaje a sus jovencitos, ¿por qué no parecen los jóvenes entender las repercusiones de este tipo de acciones? Buenos días, Mercy. Es muy difícil para estos estudiantes tan jóvenes comprender lo que significa poner algo en la Internet. Muchas veces se creen que solamente si se lo envían a una cierta persona, esa sola persona va a tener acceso. No recuerdan que esa persona puede reenviar o mandar a otra persona, o hasta poner personas en la misma comunicación oculta. Por eso, en nuestro sistema escolar, que es el cuarto sistema escolar en toda la nación, hace ya cuatro años que nosotros tenemos planes de educación para este tipo de incidentes específicamente, porque veíamos eso venir. Y nuestro plan, como siempre, es educarlos antes de que ocurran situaciones como estas. ¿Cuál sería esa educación, Gema? Porque, como bien sabemos, gran número de los jovencitos, por lo menos aquí en Estados Unidos, tienen su propio teléfono inteligente. ¿Qué hacen esos inteligentes? Pues, pueden recibir, pueden enviar, no solamente fotografías sacadas de Internet, sino, como estamos viendo también, las de sus propios compañeritos. ¿En qué consiste esa enseñanza y por qué, y vuelvo a recalcar, por qué es que todavía no parece estar haciendo conciencia el mensaje de los adultos sobre los peligros de enviar estas fotografías, especialmente para menores de edad? Bueno, nosotros tenemos un plan de estudios específicamente para cada nivel de grado, desde kindergarten hasta 12 grados. Y una de las razones por la que parece como que no asemella en estos niños tan jóvenes es porque ellos se creen que el Internet, como es algo que entra en sus casas o en sus teléfonos, en sus hogares, en los teléfonos inteligentes tan fácilmente, se creen que no es una cosa que lo pueda tener acceso a todo el mundo. Y ese es nuestro plan, educarlos para que comprendan que una vez que lo ponen en el Internet, la imagen se puede propagar por el resto del mundo inmediatamente. Abogado, abogado Walter Reynoso, ¿qué opciones tienen en esos momentos las niñas? Estas niñas cuyas fotos, supuestamente, presuntamente, fueron vendidas, vendidas, ya que, bueno, presuntamente ellas también las compartieron libremente. La primera cosa que la policía hace es tratar de eliminar esas fotos. Entonces, siempre se acercan a los acusados y confirman que se ha hecho. En este caso, también hay el peligro que pueden meter cargos de distribución, que es un cargo todavía más severo de posesión. Pero en este caso, yo creo que están manejando la situación de una manera delicada, como debe ser antes de destruir la vida de estudiantes que apenas tienen 14 o 15 años. ¿Cuál es el mensaje para los padres? Y esta pregunta es para que ambos me la contesten en más o menos 30 segundos. Comenzamos nuevamente con usted, abogado. ¿Cuál es el mensaje para los padres en cuanto a las ramificaciones legales? Y ¿pudieran los padres también encarar algún tipo de acción legal? Los padres tienen que tener mucha vigilancia en lo que están haciendo los niños, especialmente en la computadora, por los textos. Esto puede ser un peligro muy grave porque en muchas ocasiones, si hay mucha distribución, deciden meter cargos y pueden meter cargos. En este momento no sabemos la decisión final de la policía y la fiscalía. Entonces, mucha vigilancia, mucha vigilancia con los teléfonos y la computadora. Doctora Carrillo, ¿su mensaje? Es importante no solamente para los padres, sino también para los maestros y los adultos que tenemos que ver día a día con estos estudiantes, la enseñanza y la responsabilidad y la diferencia entre lo que está bien hecho y lo que está mal hecho para educarlos. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias al abogado Walter Reynoso, también a la doctora Gemma Carrillo. Y vamos ahora con algunos de los comentarios que han estado poniendo ustedes en nuestras redes sociales. Les preguntamos qué opinan de que estas jovencitas primero compartieran sus fotografías con desnudos y de que sus compañeritos luego las vendieran para ganar cientos de dólares. Nos dice Janet Pupo, nada está bien, ni las chicas compartiendo fotos desnudas, ni los chicos vendiendo tales fotos. Falta de valores en los hogares. Sus hijos se despiertan padres, sus hijos se están echando a perder en sus narices. Alba Regina Valiente Sopón dice, Cada día hay más niños huérfanos de padres vivos. No recuerdo quién lo dijo, pero qué razón tiene dónde están los padres. Estefanía Marsur Millaga dice, Ahora desde pequeños ya tienen esa perversión donde queda el respeto de nuestro cuerpo. Peor que estén rodando datos de este tipo por todas las redes sociales. Y también nos dice Lorelis, Los valores los enseñamos como padres en casa. Si esas niñas se toman fotos desnudas y las regalan, porque simplemente no se valoran. Y por consecuencia los compañeros tampoco lo harán. El caso no es que ellos no las valoren, el caso es que ellos están incumpliendo la ley y pudieran acabar en la cárcel.